José Marco, Pepe, se suele decir Pepe para los amigos, ¿no? Pepe, Pepe el pintor. Siempre soy Pepe el pintor. Merecido, creo, Pepe, el reconocimiento. Vamos a empezar un poco, que ha tenido la Asociación de Mayordomos de este año dentro del marco de las fiestas patronales, ¿no? Pues yo no sé si soy el reconocimiento o qué. Yo no sé qué personaje soy yo, pero en fin, me lo han dado, pues, agradecido. Ese reconocimiento de... Sí, sobre todo estoy contento por el reconocimiento de la persona que es, de don José Esteban, que fue un gran sacerdote, muy buena persona, uno que hizo mucho por Yecla, todo lo que pudo. Por eso sí que estoy satisfecho. Vamos a recordar un poco, a grosso modo, tu relación con las fiestas patronales, porque son muchas cosas. Hombre, mi relación es que toda la vida me ha gustado mucho, y toda la vida he estado casi ligada a ella. En la época de mi padre, cuando yo era un chiquillo pequeño, mi padre, con Teófilo Villanueva, eran los encargados, subían, oye, Juan el Chorrón, subían los que bajaban a la Virgen del Camerín, y yo, pues, era pequeño, pues, tenía entonces 8 o 10 años, y me subía, me iba con mi padre a ver cómo bajaban a la Virgen. Me ha gustado siempre. Luego, el día de la Virgen, a la hora de comer, pues, comíamos en casa siempre tarde, porque tenía que bajar la Virgen de ahí, del altar mayor, ponerla en la carroza, y mi padre, con Teófilo y el Chorrón, pues, estaban siempre ahí en Juan Pascual. Estaban siempre ahí. Ya desde entonces me ha gustado mucho las fiestas. A mí me han gustado las fiestas, y siempre lo digo, y lo diré, a mí me gustan las fiestas de la Virgen mucho, pero la Virgen, no las fiestas así, por la Virgen, sino la Virgen, por la fiesta. Has tenido trabajos también, has realizado trabajos para el seno de la asociación, escuadras, o... Pues sí, he hecho algunos trabajos. El último trabajo que hice, o sea, que la escuadra de la... la escuadra alborada, le hice yo el anagrama, le hice ahora para los 25 años, le hice también un cuadro, ¿sabes? Y para los otros, pues, en la asociación he estado metido. Yo ahora últimamente, para la bandera, que han hecho nueva, en Caravaca, le tuve que pintar la purísima. ¿Sabes? Lo que la han traído ya, no la he visto todavía, como la han dejado. Y entonces, la pintura, pues, lo que hice es que mi mujer, ¡ay, esta me gusta mucho! Pero después, las mujeres también tienen mucho conocimiento, pensó ella, que eso en vez de para quedárselo ella, lo lleváramos para el Museo de la Virgen. Digo, has tenido muy buena idea. Ya sé que hoy ya, por ahí en el museo, ya tengo allí... Bueno, en el museo tengo dos. Tengo el cuadro de la escuadra de nosotros, de la alborada, la escuadra de la alborada, y la del Capitán Zaprano, primera de la bandera. Los dos cuadricos aquellos. Y ahora me voy a tener la purísima. Bueno, lo que sí también sabe, hablando del pueblo, toda la ciudad de Yecla, es tu vinculación con la Asociación de Amigos de la Música, ¿no? Pues... Porque también has echado, como se suele decir, horas y horas. Y horas y horas, y días y días. ¿Por qué? ¿Decidiste tu dedicación a la asociación? Llegaste hasta presidirla, ahora hablamos de un poco de todo eso. Pues hay que pensar que mi padre era museo, fue museo, tocaba la tuba. Y en los años 50, cuando la banda se organizó, la banda un poco, que fueron a un certamen cubo en Cieza, pues mi padre ya estuvo ocho o diez años sin tocar, y entonces el maestro de la música, el maestro Pepe, le dijo que a ver si iba para ayudar. Total, que mi padre entonces había nada más que una tuba, y mi padre fue, y se juntaron las dos tubas. Y en todo el tiempo ese que estuvieron ensayando, los dos, tres, cuatro meses, pues me iba yo todas las noches con él, con mi padre, le llevaba la tuba. Y de ahí me gustó, y me empiliqué con la música. Tuve un defecto, que me dieron las monteras para empezar eso, y no pasé de las monteras, me quedé sentado en las monteras. Pero ya el gusanillo de la música, me gustó el músico muy mucho. Pero llegaste a involucrarte tanto que llegaste a presidir la asociación. O sea, háblame de qué época, qué años fue. Pues mira, es que resulta que empezamos con la música, con mi cuñado era músico, y siempre estábamos metidos, y Luis Chislaque, teníamos mucha amistad, y cuando se fundó la asociación, vamos a fundarla, pues fui uno de los primeros que nos juntamos, en la pendica que nos juntamos los ocho o diez primeros, y fuimos de los que, soy uno de los fundadores, me cabe eso, no. Y ya desde ahí me impliqué, bocara, bocara, y tal, y cuando ya murió Luis Chislaque, que ya tuvimos un problema muy gordo, que era el buscar un presidente. Y al uno, al otro, tuvimos dos o tres fallos. Total que encontramos a Romualdo Manuel, estuvo dos años, y a los dos años, se dimitió y dijo que no podía seguir por problemas. Y entonces teníamos otro problema. ¿A quién buscamos de presidente? Y entonces dijeron, pues mira, no nos vamos a calentar la cabeza. Dijeron los músicos viejos, que ya le han dado los premios ahora. Dicen, tenemos a un presidente aquí, que es el que se va a encargar. Y dije, pero hombre, ¿eh? Y nada. Así me involucré y tuve doce años de lucha. Pero así es hecho andar, la asociación de amigos de la música, tal y como se conoce hoy. Sí, sí. Sabemos que en la historia de esta hay varias fusiones y demás. Así es como comenzó, un poco, lo que hoy en día conocemos. Comenzó aquella junta que hicimos, aquel grupico, y empezamos con 19 músicos implicados. Tuvimos que comprar, que no se me olvidará, 16 instrumentos musicales, los compramos de él, nos juntamos cuatro, que eran Luis Chislaque, Ángel Hernández, mi cuñado Cano y yo, que hay que ver las letras que firmamos el uno al otro y el otro al uno, para ir pagando los seis millones que nos costó aquellos dichosos instrumentos. ¿Sabes? Y así fue como fuimos dando, que aquellos años fueron, y los primeros años de mi presidencia, y eso fue fatal. Estábamos en el reloj, de allí nos echaron del reloj, nos buscáramos, y estuvimos en tres o cuatro sitios, para acá y para allá, hasta que al final, nos dejaron en el hospitalico, el salón de abajo, allí ensayábamos, y allí dábamos clases. Y ahí ya empezamos. Y ahí es cuando ya conseguimos hacer el primer convenio con el ayuntamiento. ¿Cómo ven la asociación hoy en día? La veo muy bien, muy bien, muy bien. Además, veo la asociación con la que está progresando sin parar. Tenemos una gran suerte, que tenemos un buen director, además que como persona, es cojonudo, pues se dice así, como persona lleva muy bien a todos los jóvenes, sabe llevar a los jóvenes muy bien, se implica mucho con ellos, y eso es uno de los mejores logros que hay. Un buen director que se pone cabezón, que cree en su banda, que sabe el esfuerzo que supone llevarla a Kerkrade, a Holanda, que la lleva, la llevamos, y encima gana. Sí, señor. ¿Qué te ha parecido lo que se ha conseguido en Holanda? Pues Holanda ha sido algo maravilloso, o sea que soy algo fuera de... El que vayan bandas valencianes se hayan quedado detrás de nosotros. Cuando nosotros hemos ido a Valencia, y no nos han dado ningún premio, porque no éramos valencianos, porque yo estuve en Valencia también cuando el último certamen de banda, y las bandas que tocaron, el mismo día que tocaron nosotros, allí había gente valencianos que estaban oyendo, y cuando llegaron a la banda de Yecla, dijo, esto es algo divino, y que se quedara fuera de los premios, lo divino, y claro, cuando vimos los premios, las tres bandas valencianas. Las otras bandas que fueron fuera de Valencia, nada. Ha merecido la pena el esfuerzo que ha hecho la asociación en ir a Holanda, porque mejor que tú no sabes nadie, que todo eso lleva un coste económico, que puede salir bien, puede salir mal. Puede salir bien o puede salir mal. Pero la banda ahora está en un momento, en un momento, como decía, que es divino. O sea, que se puede comprometer en cualquier sitio. Pepe, un placer y felicitarte de nuevo por esa distinción, José Esteban Díaz, dentro del marco de las fiestas patronales, insisto, merecida. Y un placer que hablar para mí con una de las personas, junto a muchas otras, como bien has dicho, yo les he dicho, los jóvenes de estos que le han dado los premios, el domingo, en el concierto de Santa Cecilia, que fue muy emocionante. Sí, señor. Formáis todos parte del pilar fundamental. Hombre, es que, ten en cuenta que los cuatro que están allí somos de los que formamos el primer bloque. El primer bloque es Ángel, mi cuñado Cano y el ñoño. Después entró el Soriano. Y somos los que estábamos en La Piña, que decíamos, esto tiene que ser para adelante. Y que había... Si yo me he comprometido a dar concierto y no cobrábamos ni una perra. Y algunos músicos decían, ¿y cuánto vamos a cobrar? Vosotros no os preocupéis, ¿qué cobraremos? ¿Sabes? Y yo decía, es que no sé cuánto. No se puede hacer. Ladrarnos no sacaremos nada. Y mordiendo menos todavía. Hay que ir poquito a poco. Había uno que tenía un de estos... un... un puestecico de golosina. Que me oía y decía, Pepe, Pepe, eso, pasico, pasico, es como se llega lejos. Porque yo decía eso, nosotros lo vamos paso a paso. Lo que sí que nos interesa es dar un paso y no retroceder dos. Cuando demos un paso y lleguemos a ese sitio, de ahí no nos bajaremos. Y así fue. Intentamos poco a poco, poco a poco. Paso a paso. Paso a paso. Se ha llegado a esto. Y ahora hay que mantenerlo. Y ahora, el trabajo que cuesta ahora es mantenerlo. Nos costó mucho trabajo subirlo. Pero sabes tú que todas las cosas cuestan trabajo subirlo, pero cuando están arriba, si se bajan, ya no hay quien la suba. Un placer, Pepe. Muchas gracias. De nuevo por estar. Gracias. Tertulia, gracias. Gracias.